Las chivas rayadas del Guadalajara la semana pasada tuvieron actividad de la fecha FIFA contra el todopoderoso Zacatepec del Tío. Regresó Eduardo Lachófis López, metió gol, solo ha jugado 36 minutos en el presente torneo, fue contra Tijuana, jugó un partido completo en la Copa MX y ahí se lesionó la rodilla izquierda contra Cimarrones y fue intervenido quirúrgicamente. 10 partidos de liga perdidos, no marca en la liga desde la jornada 5 de la apertura 2018. Jorge Petra Santa, ¿le darías otra oportunidad a la Chófis López? Sí, una última, yo pensé que ya no, pero viene lo de la lesión y yo espero que en este tiempo haya recapacitado los juegos que no pudo participar la Chófis. Es un deseo lo tuyo. No, porque velo, o sea, sí. Es más un deseo, tienes toda la razón. Es más un deseo. Por lo que llegó a mostrar en algún momento, ¿no? Espero que haya recapacitado, que si no, acabando la temporada, mira. Si no, recapacita, fuera de Chivas. Terminando la campaña. Ángel García Turaño, ¿tú le darías otra oportunidad a la Chófis López? Pues es que no hay mucho, se la tengo que dar. No tiene mucho Guadalajara, o sea, si tuviera yo mucho, si tuviera mucho, usted digo, hombre, caray, pues lo negocio ahorita. Si fui capaz de negociar a Pizarro, también sería capaz de negociar a la Chófis. No hay mucho para dónde moverse. O sea, si Guadalajara adquiere jugadores y los acaba vendiendo otra vez, el caso de Orbelín Pineda, o sea, tenía más méritos para aguantarse Orbelín Pineda en la institución. No, ya no, tenía un año desaparecido, un año y medio desaparecido. Tenía más méritos. Ah, más méritos. Mucho más méritos que la Chófis. Estos van a vivir del título del 2017. Por eso, pero ¿qué méritos ha hecho la Chófis para mantenerse? A ver, las posibles bajas de acuerdo a los reportes. Sánchez, el chapito, ¿no? Sí. Michael Pérez. ¡Uy, Michael Pérez! Lo borraron, eh, Tancacho. Por Beltrán. Pero también es buen futbolista. Beltrán es mejor. Está bien, pero... La Chófis López. No te puedes estar con uno, nada más. Y Jesús Godínez. Godínez que hubo un reporte también en donde se indicaba que Chivas le ofrecería de moneda de cambio a... Por Carlos Rodríguez del Monterrey. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡Párenme! Porque... ¿Tú me estás diciendo que Godínez está al mismo nivel que Carlos Rodríguez? Son posiciones distintas. Ok, pero lo usarías de cambio. Godínez ha estado lesionado. Y lo de Godínez... Menos, menos lo acepto. Permíteme. Lo que pasa es que prescindieron de JJ Macías. Chivas difícilmente tiene un delantero de esas características de JJ o de Godínez. Grandes, fuertes, buenos por arriba. No tienen y se van a deshacer ya del otro. Eso sí se me haría absurdo. Ahora, casi cualquiera de Chivas para atraer a Carlitos Rodríguez es un buen canje. Ahora, casi cualquiera. ¡Ah, para Chivas! A Chávez Monterrey les vería en la cara. Esta parece Europa. Por favor. Sí, no vas a poner a Godínez con Carlos Rodríguez. Godínez es un buen jugador. Si fuera yo... ¡Pero Rodríguez está acá! Está acá. Y Godínez está acá. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú lo niegas? Rodríguez está muy bien, al grado que está en la selección. Está más arriba que Godínez. Es papá de Godínez. No, no es papá de Godínez. Es Pío. Pío. Bueno, a ver, para ser claro, si yo fuera la Chófis, a lo mejor me convendría que me negociara Guadalajara. ¿A Monterrey? Espérame, te voy a decir por qué. Todos empiezan a ser exitosos cuando salen de ahí. No. Orbelín anda en Cruz Azul. ¿Cómo anda Macías en León? ¿Qué, qué, qué? Perdón, perdón, perdón. Orbelín anda mejorando. Está mejor que el titular de Cruz Azul. ¿Cómo anda Macías? ¿Cómo anda Macías? El único es Macías. ¿Cómo anda Pizarro? Y el gallito. No, Pizarro estaba mejor en Chivas, perdóname. Por la competencia, por la competencia Germán Torreño. ¿No lo vieron el viernes? No, tú no, ¿qué ves tú? Le comino a Pizarro y se de Chivas, ¿sí o no? No. ¿En qué? En todo. No. En todo. Juega menos. Juega menos. Es menos referente. Va a pelear la Liga de Campeones de la CONCACAF. Va a pelear el título. Va a pelear el título. ¿Eso no lo peleó con Chivas? Y está convocado con la selección mexicana. Nada más así de fácil. ¿Qué está peleando la Chófis? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está peleando la Chófis? La Chófis no pelea nada. ¿Por eso? Pero que me digas. Le comino. El único. A ver, yo solo que me recuerda así de pronto dos que les ha ido bien saliendo de Chivas. Es nada más. El gallito. Y. Espérame, Macías. Macías. Nada más. No, no, no. Nada más. Ni Pizarro. Ni Pizarro. Salcedo no está mejor aunque pasó Europa ahora en Tigres que en Chivas. Ah, papá, no manches. No, no, no. A ver, Salcedo. No le fue mejor al Maza. Hablemos del Chicharito. Al Maza no le fue mejor. No, no, no. Le fue muy bien en América. Ah, bueno, pues ahí está. No estoy diciendo ninguna mentira. Si quieren nos remontamos al Tubo Gómez. Estoy argumentando. Nos remontamos al Tubo Gómez, a Nacho Vázquez. Si tú vas a un mejor equipo que Guadalajara, que es lo que le ha pasado a la mayoría, les conviene cambiar. Estamos hablando de esta generación. Sí. Habló de esta también. Pues a Pizarra. No, no, no. Si fuiste con el Chicharito. Les conviene. Si fuiste con el Maza. Al Gallito no le conviene salir. Al Gallito no le conviene salir. Le fue bien. Ángel. No, pero el Gallito ya había estado muy bien antes el León. A ver. Le conviene salir. Pero el caso de Pizarro, oye, espérame tantito. Si Pizarro fue campeón de Liga, de Copa, de CONCACAF y de Guadalajara. Ahorita está peleando por todo. A ver. Y tiene un lugar en la selección. Tú dirías, a ver, para ti Pizarro es un referente de Monterrey. No, pero te voy a decir una cosa. Gracias. Era referente de Chicharito. No, nada más. Punto. Pero te puedo contestar fácil. No, pues no. La base de esta selección son los de Rayados y los de Tigres. Y no los de Guadalajara. Ángel. La base de la selección son los legionarios, Ángel. Ángel, punto. Te voy a decir por qué. A ver. Déjeme terminar. Ay, ay, escucha a Jorge Pietrasanta. Ah, Jorge Pietrasanta. ¿Sabes por qué son mejores? Porque juegan en un mejor equipo. Macías se ha convertido en mejor futbolista porque León es mejor equipo. Solamente él y el gallito de esos últimos años. No te puedes remontar a Salcedo, no te puedes remontar a Almaza, no te puedes remontar a esta misma generación. Vámonos con Nacho Vázquez, con Camilo Romero. Todo el universo de Chivas. No, don Jorge Pietrasanta, yo lo escucho a usted. Porque Ángel no escucha. Fue muy claro, dijo, no es referente de Monterrey. Punto. ¿Era referente de Chivas, Pizarro? Sí. ¿Por qué? ¿Sí o no? Sí, claro. Gracias. Porque era el mejor de Chivas. Porque era el mejor de Chivas. Gracias. Gracias. Ya le conviene llegar. Gracias. No, no, pero es que eso no está discutiendo. Gracias. Lo que le conviene es llegar a un mejor equipo para pelear con las cosas y estar en la vitrina de un equipo de Europa y para estar en la vitrina de la selección mexicana. Gracias por participar. Gracias, estás muerto ya con esto. Vamos al siguiente tema. Vean el siguiente tuit. Quiero que vean el tuit de José Luis Siguera, que lo puso el 10 de marzo. Se acuerdan, antes del par de clásicos, dijo a trabajar ahora, no, después de uno de ellos, después del de Copa, a trabajar ahora sin margen de error, no es suficiente con jugar bien. Buenas noches. Pues Chivas en ese partido de Copa no jugó bien y en el de Chivas, aunque haya jugado bien para algunos, lo perdió. Y pasó esta fecha FIFA y José Luis Siguera con no hay margen para error, pues permitió que hubiera un tremendo margen de error. ¿O me va a decir que el partido contra Zacatepec es un referente? José Luis Siguera se encuentra ante una gran disyuntiva. Nosotros le tumbamos ya a Marcelo Michel Leaño, si él tenía las intenciones de ponerlo en lugar de Cardoso. ¿Y ya dijo que no? Todavía no, pero... ¿Qué sabes? ¿Qué sabes que ya no o qué? Ya se lo tumbé yo. ¿Ah, ya no va a estar? Bueno, en la disyuntiva que se encuentra José Luis Siguera es la siguiente. Si, si pone a Marcelo Michel Leaño en algún momento determinado por Cardoso, será la más clara de las evidencias que tenía un plan maquiavélico para echarse a Cardoso y ponerlo a él. Aunque él haya dicho que no o diga que no, punto. Si no lo pone, quiere decir que lo doblegamos. Cualquiera de las dos que haga José Luis Siguera, fallará, fallará, no tiene chance. Si lo pone, se los dije yo, si no lo pone, se lo tumbé yo. Solamente no fallaría si se va, ese sería un acento. ¿O Marcelo Michel Leaño? No, 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 Marcelo no. Si se va, no fallaría, si no falla. Porque además, entiendo perfecto que este señor hace todo lo contrario de lo que yo digo, y está bien, porque se ve que está escuchando, no, 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 al contrario, está escuchando lo que yo digo para hacer lo contrario, cree que con eso hace bien. ¿Debió, debieron haber cambiado a Cardoso en esta fecha FIFA luego de los dos clásicos perdidos? No. ¿Por qué no? Están fuera de zona de Liguilla, Jorge Pitrasanta. Sí. Están fuera de zona de Liguilla y con un calendario que te permite pensar en la Liguilla. Ahora, si te permite pensar. ¿Para quién les hubiera sugerido? Jorge Pitrasanta. Por eso, Álvaro, ¿a quién les hubiera sugerido tú? ¿A quién? ¿A quién sugieres? Yo no tengo por qué sugerirles a la Chiva. No, porque acabas de manifestar ahorita lo del año y acabas de decirlo. Yo por eso. ¿A quién tiene una sugerencia? A Mourinho. No, 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 no. Si no tienen para Rodríguez, menos para Mourinho, ¿verdad? A ver, la Chiva se encuentran en el lugar once. No diga pentontada. Calendario, Jorge Pitrasanta. ¿Le van a ganar a Pumas con su sol cancerígeno en Seú? Reciben a Lobos. A Lobos le ganan. Morelia contra Guadalajara. Puede ganarle. O sea, uno es Pumas y el otro pueden. Guadalajara contra Puebla. El Puebla del Chelis. Sí, sí, sí. Que va noveno ya. Voy al Puebla ahí, pero lo gana Chivas. Contra el León, el superlíder del torneo. No, y se lo pierde, lo pierde, lo pierde. ¿Y contra Tigres? Lo pierde, lo pierde. Por eso es. Chao, seis puntos. Yo te digo, pero es el cierre. Chao, seis puntos. Y los demás partidos, si puede con Pumas, aspira todavía a algo. Pero si cambias el técnico, ¿a quién pones? Yo no hubiera cambiado a Cardoso. O sea, la pregunta fue, ¿tú lo hubieras cambiado? Yo no lo hubiera cambiado porque no hay una opción B que te garantice mejores resultados. Es un tema de planteamiento, de trabajo, de equipo, de contrataciones de mejores futbolistas. Es eso, que pueda andar mejor Guadalajara, claro que pueda andar mejor. Pero yo no creo que Cardoso sea el problema tan serio. El problema es que Vergara no se ha podido acercar al equipo y que José Luis Higuera ha negociado algunos jugadores que tendrán que mantenerse ahí. Callen y escuchen. De acuerdo a las versiones periodísticas, Henry Martín no estaría renovando con las Águilas del América. Henry Martín, el líder de goleo del América este torneo. Henry Martín, que el que no está festejando los goles, no está llegando a un acuerdo. Debe desprenderse el América de Henry Martín, que es un alto candidato para la Chivas siempre y cuando le prueben. Debe irse Henry Martín, si no le pagan lo que quieren en este momento. Ah, de plano. Sí. ¿Por qué con otro sí y con él no? ¿No ha rendido en el América? Es el líder de goleo del América en el reciente torneo. Ah, y pide un aumento. Casillo que tiene cuatro goles. Pide un contrato de aumento de sueldo y le están diciendo que no. A ver, está muy fácil el tema. Miguel Herrera lo llevó, Miguel Herrera lo quiere en el equipo. Yo estoy seguro que Henry Martín se va a mantener en el América. ¿Quién sabe? Sería un absurdo para la América negociarlo con el Guadalajara y a mí en lo personal me parece que también para Guadalajara sería un error estar buscando futbolistas. De América entiendo y no es el romanticismo. No, 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 pero es mexicano. Es mexicano. Sí. Pero yo si soy el América le digo, papá, aquí está tu lana que bien te la mereces Henry y no vas a Chivas. Ah, ok, eso es distinto. Y Henry no ha de querer ir a Chivas. Eso es distinto, pero que lo traten igual que a los demás. Yo no sé de dónde sacaron que lo están tratando mal. Yo nada más estoy diciendo. Nadie dijo que lo están tratando mal. Sí, que hay diferencias, que si no se vaya y tal. Yo creo que lo va a tratar bien el América porque aparte es un jugadorazo y el América lo quiere. No te vayas, Henry. De veras, no te vayas. El americanismo lo quiere. Pero a ver, que se quede a cualquier precio. El americanismo, el americanismo. No, 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 negocia, te lo mereces bien. A ver. Haz un muy buen trato. Junto con Bruno Valdés y Mateo Zulíbe. Pero no vayas a Chivas. ¿Qué es la que hacer ahí, hombre? Está empatado con ellos dos como los máximos goleadores. Desde que él llegó, él, Bruno Valdés y Mateo Zulíbe son los que más goles han metido. Ahora, América no puede desprenderse de un tipo como Henry Martín y menos dárselo al rival histórico como la Chivas. No, no se lo daría. Ahora, mira, mira, hay muchos futbolistas que también le cuestan mucho dinero a la América y que no han rendido. Y tendrán que, que es la diferencia de Henry Martín, que si ha rendido, por eso se tiene que quedar. Hay algunos que se tendrán que ir, que, por ejemplo, si Roger no rinde, se tendrá que ir. Ya que se vaya porque no rinde. Pero son diferentes las características de estos dos futbolistas. No lo ha entendido Pietra Santel. Él cree que cuando dicen este es delantero, cree que todos son iguales. No, hagas de cuenta, ponen al mismo y juega de nuevo y todos son iguales. Tú dijiste Cabañas. El fútbol no es así. El que malentendió no fui yo. Por ejemplo, Cabañas y Benítez no eran iguales. El que malentendió no fui yo. Henry Martín y Roger Martínez no son iguales. No estoy poniendo ni que equivoca cosas que no dije. Yeremí Menés cobra muchísimo. Tú lo dijiste. No ha rendido. Si no rinde, se tendrá que ir. Henry Martín y muchos de estos jugadores, incluyo Uribe. ¿Sabes qué? Uribe, que a mí me encanta, no tiene garantizada la titularidad y tampoco la tiene Uribe Peralta en el América. En este momento no la tiene garantizada. De hecho, a raíz de la salida de Uribe o a raíz de las lesiones o las ausencias de Uribe, Henry Martín, junto con otros compañeros, ha sacado la casta. La cara por el equipo. Eso no era titular y la sacó en el final. Sin embargo, tú no lo quieres en Chivas a Henry Martín. A mí me encantaría, me hubiera encantado que llegara antes de ir a la América. Me lo dices a mí, por favor, si yo le... Jamás. Ya lo acabo de decir. Tú no tienes ningún problema que llegue a la Chivas, procedente de América. Él surgió en el equipo Venados de Mérida, de ahí fue a jugar a Xolos. Pero cambio directo. A mí me preguntan... No te da problema. A mí dime lo diferente. No te da problema. No, porque no es... No necesitan. No es cantera. A mí dime, oye, que hicieras a Pulido, que dijeras un intercambio entre Pulido y Regalado. Oye, pero... No, gracias. No quiero... Nada que venga de Guadalajara. No necesita a la América. Nada. Eso viene claro. Pero eso es al revés. Los señores sí. Nosotros no. Nada, ni el tequila ni el mariachi. Ah, ¿no? Bueno, el tequila sí y el mariachi, porque sí... Ah. Mariachi me cae bien. Pero para ti, ¿no? El mariachi me cae bien. ¿Quieren a Henry Martín? Claro que lo quieren. Pues claro, un delantero así, mexicano, como no lo van a querer, no surgió de la América. La de Molina. Se bajan las rodillas, ellos. La de Molina. Saludo para la Blanca, Mel. La de Molina te la entiendo porque pasó a Santos. Se bajan las rodillas, ellos. Está bien. Ahora está en Chivas. Fue campeón con América. Está bien. ¿Sacarías a Pedro por Henry Martín? No. No, sería de que se agregara el asunto. Ok, pero tienes que sacar a uno. ¿Sacarías? ¿A quién prefieres? ¿Sacar a uno y por qué sacar a uno? No, a quién prefieres esa pregunta que te hicieron. ¿Y en de la narizera? Bueno, no, son tres. ¿Es la pregunta que te hicieron? Lo tienes en la opción ahí. Quizá en este momento a Alexis Vega. No, no fue la pregunta que te hicieron. No, sí. Ah, no, no. Bueno, entonces yo te la hago. El interpel es lo que quiere. Yo te la hago. ¿Prefieres a Henry Martín en Chivas o a Pulido? Esas dos opciones. Me dijo, ¿a quién pondrías? Bueno, yo te estoy haciendo otra pregunta y puedo hacerla. ¿A Henry Martín o a Alan Pulido? ¿A los dos? No me estás contestando. Solo uno. Solamente uno. ¿A Alan Pulido? Porque ya está ahí. Ah, perfecto. Contestaste a Alan Pulido. Entonces, no te conviene. ¿Qué es lo que se queda ahí? No, pues ya. Si no se arreglan, si no lo tratan como tratan a otros allá adentro. Henry Martín ha sido mejor delantero que Alan Pulido. Yo lo único que te he visto en Guadalajara es el divisionismo que ha existido y en América no, ¿eh? Tú te enteras todo de la América, ¿no? Si hay unión en algún equipo es en América, o ves celos, ves que Castillo o que Roger se ha enojado, que Oribe Peralta. Ninguno se ha enojado, ¿eh? Ya hay cuatro delanteros. ¿Yeremí lo ves enojado porque no juega? Como le haría a Pedro. No los he visto, ¿eh? No los he visto. Y en Guadalajara se han habido muchos problemitas. Muchos y tú lo sabes. Vámonos a la pausa y venimos con más. Hoy anda, hoy anda. El mariachísimo. Traba la pausa en calla y escucha. ¡Gracias! ¡Gracias!